Vamos a recordar a Español Olímpico, música para bailar a través del jefe del acetato ¡Mucha salsa! ¡Mucha cebada! ¡Memo Mix de Pinto Kéneva! Caminando, caminando para el campo yo me iré Caminando, caminando para el campo yo me iré Vamos a hacer música y se lo vamos a mandar con mucho cariño Para la gente que nos acompaña en la creación objetiva ¡Mucho cariño! ¡A través de mucha salsa! ¡A través de la música! ¡Memo Mix de Pinto! ¡Suelta la boca! ¡Dice! Caminando, caminando para el campo yo me iré Caminando, caminando para el campo yo me iré La banda que nos acompaña ¡Suelta la boca! ¡De un campesino! ¡No me supe al amor! Camento de un campesino Su gran amor Si me he venido del pueblo Al pueblo no vuelvo yo Si me he venido Vamos a echarle sabor Caminando, caminando Para el campo yo Caminando, caminando Si me he venido Todo la banda presenta Soy un especial para ti Desde que no se viene en casa de la familia Camacho No volveré Dice Suéltala Suéltala Como dices Y ahora con ustedes Marín, Marín Dice Sabón Ahora Lamento de un campesino Que su gran amor Lamento de un campesino Que su gran amor Mucha salsa Mucha semana Díselo Al pueblo no vuelvo yo Si me he venido Ya lo estás grabando Al pueblo no vuelvo yo Giovanni Giovanni de la Flexi El pomón de colores Yaroncito Prins El Prinsic El amigo Broccoli De la moneta Y por final de la mesa Ahí va Dice Como no voy a sentir Salsa Salsa y semana En el campo Y ahora Para el cuate Jorge Hilario A San Luis Ángeles, California Efe III Secundaria Número 44 Atentamente mi canal El Oso Vámonos Suéltala Dice Mi canal El Pisteche Con mucho cariño Mi compadre El Pistejo Y su familia Baruliel Criando La organización Los Claudios Vámonos Suéltala El Jorito de la Pastora R2 Mi canal Bueno loco Vámonos Toda la familia Camacho Toda la banda Desde Querétaro Suéltala Quintero Quintero Suéltala Suéltala En el campo Yo me siento bien Mi canal El Kendo Caponi Con mucho cariño Toda la banda De Lázaro En el campo Yo me siento bien Vámonos 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 Sabor Bueno Bueno Ahora Y ahora ¿Quién? El Chule Fuera Don Benito Juárez Dice Concierto de Blancas Y con mi chiquilla O Negras A la mano Dice Bueno Ahora ¿Quién más? ¿Quién más? Fuera Tengo la mano De los ojos rojos Siempre con el Memo Mix Cepito Música Quintero Dice Dale sabor papá Salsa Mucha salsa Mucha cebada Mucha cebada Se va Bonito Javier del Mundo El Pito Chitas Latino de la Calavera Los Chitos Malos de la Paz Peñón de los Bayos Suéltala Se va Se va Salsa Con mucha cebada En el campo En el campo Yo me siento bien Salsa En el campo En el campo Yo me siento bien Sabroso Ríen Que bien Pero que ríen 21 de enero Con los titanes Juventud Latina Salsa Memo Mix Memo Mix Bienvenido a mi canal Es bueno Se va Memo Mix Memo Mix Memo Mix Memo Mix